Bonita, para Teatrical, es la mujer que progresa hablando claro. Es la mujer que trabaja fuerte para lograr sus metas. Bonita es tu naturaleza. Y Teatrical aclaradora, la amarilla quiere cuidar. Con células madre de una flora asiática que actúan en tu piel, aclara manchas y protege del sol, hidratando y unificando el tono de tu piel. Además, trae el doble de contenido que las pequeñas a un precio accesible, para que nada impida cuidar lo bonito de tu naturaleza. Teatrical, vida que genera vida en tu piel. Prueba el nuevo sachet. Tiene 50% más de contenido que otro a solo un sol. Encuentra en tu tienda más cercana.